muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es cómo cambiar el idioma del pins al que nosotros necesitemos entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar teams se supone que si lo tenemos instalado pues ya vamos a tener la cuenta adentro ya debemos tenerlo iniciado entonces nosotros lo vamos a tener acá listo vamos en la parte superior donde están las configuraciones de usuario donde nos muestra el usuario y le decimos ahí configuración vamos y le damos clic en esa configuración en configuración en la pestaña general vamos a mirar acá donde dice el idioma pues ahí podemos seleccionar el idioma que nosotros requiramos eso si tenemos la versión instalada si tenemos la versión que está en web entonces básicamente entramos desde el chrome vamos a entrar como tal voy a abrir el mozilla el mozilla y hacer el chrome está abriendo perfecto ya abrió y luego de eso yo le voy a decir entonces teams entramos al microsoft teams esta es la pestaña si él les pide contraseña si no están logueados pues él la va a pedir vale entonces en ese momento lo mismo vamos a entrar nosotros al usuario como tal y ahí le vamos a dar configuración pues miren que este está en inglés es perfecto yo voy a ir en la general y ahí está el idioma entonces ahí se lo voy a cambiar a pues en mi caso español entonces vamos a buscarlo acá vamos a mirar a ver si aparece como spanish o aparece como español es perfecto miren ahí está español paraguay honduras yo se lo voy a dejar como español méxico y lo mismo el teclado español y le vamos a decir guardar y resetear en ese caso nos vamos a dar cuenta que él ya dejó el idioma como tal ya está guardado vale espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones